Siempre ha habido un buen mercado con los primeros ejemplares de algo. No me refiero a primeras ediciones de Cervantes o Superman, como si fueran lo mismo, aunque sí lo son para el mercado. Me refiero a cosas como tu primera colonia chispas, tu primer ordenador Amstrad, tu primer reloj Flick Flack, tu primera compresa E-Bucks. En general eran cosas que no se podían tomar muy en serio y que un adulto o adulta menstruante nunca llevarían. Sin embargo, yo estaba muy contento con la primera red social en la que entré, Facebook. Facebook. Aunque puede ser que en algún momento me pasara por Twenti para ver cómo se salía de allí. Facebook era intuitivo, claro, simple, sin estorbos visuales y llevaba la frialdad de las cuadrículas de unas coordenadas cartesianas a las relaciones humanas, sin perder por ello el sentido de la emoción estética, como la galería del doctor Cazzone en la ciudad de las mujeres de Fellini, o como aquel precedente de la red fagocitada, ya que no exactamente inventada por Zuckerberg. Sobre esto hay una película protagonizada por Jesse... Jesse... Me he hablado de Vivalium y... Bueno, simplemente tengo... Jesse... Sí, vamos, si busco Vivalium y... Eisenberg, eso es. Hay una película protagonizada por Jesse Eisenberg sobre lo que acabo de decir, pero no me interesa demasiado, me he profundizado en ella, porque parece ser que a Zuckerberg le gustó, o al menos no interpuso una demanda, no denunció, no fue a los tribunales por libelo, así que no es de mi interés. Sin embargo, en Ciudadano Key, pues bueno, tampoco hubo un proceso judicial, pero no le sentó bien, ni muchísimo menos. A lo mejor es que Zuckerberg disimula mejor que Hearst, pero bueno, parece ser incluso que se puede decir que le ha agradado. Yo me refiero a la creación de la Margaritona, aquella emprendedora a la que no se supo valorar en su época y sobre la que siempre es gratificante releer los avisos de Barrio Nuevo. Quizá lo he leído ya muchas veces, no de forma tan completa como lo voy a hacer hoy, pero esto hay que leerlo las veces que haga falta, porque la prosa de Barrio Nuevo es una de las mejores del siglo XVII, a pesar de todos los detractores que tuvo en el siglo XIX y que sigue teniendo hoy día, sin que yo pueda entenderlo, entre precisamente quienes se encargan de él, quienes lo editan, quienes lo comentan, quienes lo estudian, quienes lo biografían, incluso en la Real Academia de la Historia, su biografía es denigrante. Y sin embargo, bueno, voy a dar una muestra y daré muchas más cuando presente al autor de la espléndida prosa de Barrio Nuevo. Encorozaron a la Margaritona, la famosa alcahueta que prendieron a las siete chimeneas. La Casa de las Siete Chimeneas sigue existiendo, es propiedad del Estado, allí estuvo, no sé, el Ministerio de Patrimonio Cultural o Instituto, no, el Instituto de Patrimonio Cultural tiene una magnífica sede en arquitectura moderna, que no se puede visitar o no se puede fotografiar, o si se puede fotografiar no se puede visitar, una cosa parecida. La Casa de las Siete Chimeneas sigue existiendo, modificada, arrumbada, medio oculta, en el antiguo Madrid. Un amigo mío trabajó allí, tampoco guarda muy buenas experiencias, porque no se parecía a lo que fue en el tiempo de Barrio Nuevo, es decir, cuando él trabajó habían suprimido todo el puterío del que va a hablar Barrio Nuevo. Encorozaron a la Margaritona, la famosa alcahueta que prendieron a las siete chimeneas al abrigo del embajador de Venecia. Así se llama. Tiene 88 años, Desde los 15 fue Oya, hasta los 40, desde allí adelante cobertera. Iba en un pollino de estatura gigantesca, acamellado, encajada con tablas y enjaulada como si fuera en un ataúd, con una coroza disforme. Paseó así las calles el lunes, con el séquito de todo el lugar. Lleváronla a la galera en vida. Dicen, la pide la Inquisición por famosa hechicera, no obstante que esta mañana corre voz que es muerta, de que no me espantaré por lo mucho que ha vivido. Halláronle dos mil ducados en doblones, que aplicaron a diferentes obras piadosas, sin otros muchos que se dice tenía a ganar, que como todos la daban, tenía lo que quería. Dícese que le hallaron una graciosa cosa, es a saber, un libro de pliego entero, hecho de retratos, con su abecedario, número, calle y casa, de las mujeres que querían ser gozadas, donde iban los señores, y los que no lo eran también, a escoger, ojeando, la que más gusto les daba. Donde se dice, habían gente de muy buen porte de todos estados, y dulcidoras de honras, también como de paños desgarrados. No la azotaron, porque se tuvo por cierto, moriría si lo hacían. Esta ha sido la trágico media que estos días ha habido por acá, que no ha sido poco de ver. El mismo lunes por la tarde, llevaron 23 mujeres de las de menos porte y más culpadas a la galera. De los hombres, se espera un día de estos, un funesto sacrificio. Bueno, los hombres, ya si eso algún día. Obviamente, la finalidad de las redes sociales, no es exclusivamente esta. Por más que se repita, que la primera persona, que aparece en el hilo de notificaciones, es siempre aquella, a la que te quieres zumbar. Me abrí la versión digital, del libro de la margaritona, en Praga, en 2008, y convencí a mis amigos, para que también lo hicieran. Porque obviamente, entonces, la red no tendría mucho sentido. A pesar de que muchos estaban a gusto con Taksie, la red rusa, que por múltiples razones, políticas y amatorias, novias rusas, había penetrado en una ciudad, en la que se veían los deseos, de injerencia imperialista, de Putin, por supuesto, de injerencia imperialista, disfrazada de antiimperialismo yanqui, con mucha ironía, y con unos pocos entusiasmados, como demostraban ciertas pintadas, aunque yo nunca llegué a saber, a ciencia cierta, si eran irónicas, o iban en serio. Que nadie se engañe, pensando que las cosas han cambiado. Putin había invadido Georgia, y los checos habían mandado tropas, para defenderla, como es tradición. Porque los checos, siempre se animan, a defender a un país invadido por Rusia, y a perder la guerra, a no ser que ese país, sea el suyo propio. En cuyo caso, se desvanecen los errores de percepción, y se rinden directamente. Al entrar en Facebook, la red me sugirió agregar a gente, a la que no conocía de nada, pero me parecía bien conocerla, cosa que efectivamente hice. Dando como resultado, amistades que me han durado más, que mi cuenta de Facebook, y que me volvieron a agregar, cuando reabrí otra. Y entre ellos, estaba gente, con la que aparentemente, debería llevarme, como el agua con el aceite. La red, era maligna. Como no podía esperarse de otra forma. Zuckerberg, vendía nuestros datos, incluidos los de los niños, que supuestamente no podían estar en Facebook. Pero, caramba, no había que enseñar el DNI, para hacerse una cuenta. Una vez, su seguridad falló, y los mensajes privados, se hicieron públicos. Cosa que me valió, ciertamente, que alguna gente me desamigara. Y, desde sus cuentas, se incitaba al genocidio, los linchamientos, y el acoso. Pero, todo esto eran problemas menores. El horror, llegó, el horror, el horror, llegó, con los límites. Vamos a imponer límites. Facebook, quiso suplantar, mis decisiones, y mi voluntad, y determinado, no lo he hecho bien, tendría que haberme rapado la cabeza, y decir, el horror, el horror. Facebook quiso suplantar, mis decisiones, y mi voluntad. Yo, desde luego, debería haberme, atrincherado como Kurtz. Quiso suplantarme, y determinar, la naturaleza, de mis relaciones. Algo, algo increíble, es como, es como casarse por poderes. Limitó, el número de faceamigos, que podía tener. Me impidió mandar solicitudes de amistad, determinando que no conocía a tal o cual persona, aunque no fuera el caso, ni mucho menos. Por cierto, hoy lo ha hecho también. He intentado agregar a gente, a la que sí conozco, y me dice que no la conozco, porque él lo sabe. Bueno, siendo, por otro lado, lo de conocer, un concepto bastante laxo, porque no se conoce a fondo, ni conociendo bíblicamente. Y, lo peor de todo, empezó a impedirme usar determinadas palabras e imágenes, con la excusa del discurso de odio. Me castigaban una semana, o treinta días, e iba empalmando condenas, por usar, por ejemplo, la palabra mongol, en un comentario sobre Karakorum. Mientras que, yo no sé, desde luego, cómo, en aquel mismo tiempo, podía emitirse en Estados Unidos, y tener éxito, padres de familia. Que bueno, en el doblaje, en el doblaje, castellano, hay una admirable traducción, de una de las canciones, tu madre bebía, bebía sin control, por eso eres mongol. Bueno, pues, en Facebook, esto, no se podría, no se podría publicar, y de hecho, es que, puede decirse que, a lo mejor me cerraron dos cuentas, no lo sé, pero una de ellas, me la cerraron, ante todo, y sobre todo, por, reproducir, una cita, de Tom Wolfe, de la hoguera de las vanidades. Si no me sancionaron 30 días, y luego otros 30 días, quiero decir, que si no me cerraron la cuenta por eso, si no me cerraron la cuenta por citar a Tom Wolfe, bueno, puse una escena de la película de Brian de Palma, y, y el texto, y si no me cerraron la cuenta por eso, me sancionaron unos 60 días, por citar a Tom Wolfe, bueno, pues, esto es lo que se persigue, mientras que las cuentas, en las que se incita a linchar, mutilar, o quemar vivos a presuntos ladrones, en distintas partes de Iberoamérica, seguían, y siguen, abiertas, no solo eso, sino que la moda, se extendió a las zonas rurales, y deprimidas, de mi país, y ya he visto vídeos procedentes, de la zona meridional, de la España negra, o sea, cuando digo mi país, no solo digo España, sino también, mi país, en un sentido más, más restringido, vídeos con detenciones ilegales, de gente pillada, en una finca privada, a la que se obliga, a hacer confesiones, mirando a cámara, no obstante, la Unión Europea, sí forzó a Facebook, a eliminar vídeos, de las atrocidades cometidas, durante el genocidio, perpetrado, por el Estado Islámico, en Siria e Irak, por su, peligroso, efecto propagandístico, con lo que se borraron, pruebas importantes, y se facilitó, que los terroristas, volvieron a Europa, impunes, y sin ser, identificados, por cierto, que hubo, un movimiento, hubo, razonablemente, un movimiento, en protesta, contra esto, yo se lo comenté, a un diputado, el diputado, me contestó, diciendo, que no había entendido, nada, de lo que le había dicho, ya desistí, pero creo que es, bastante fácil, de, de entender, lo que pasaba, bueno, en otros casos, Facebook, es que, vamos a ver, es que es muy sencillo, al borrar esos vídeos, se borraron pruebas importantes, y se facilitó, que los terroristas, volvieran a Europa, impunes, y sin ser, identificados, y en otros casos, bueno, Facebook borró pruebas, con la excusa, de que eran, imágenes muy violentas, sirviendo de obstrucción, a la justicia, en una infinidad, de delitos sexuales, de terrorismo, y de genocidio, de los que se hizo cómplice, todo esto, tiene una importancia relativa, a vida cuenta, de que la forma más rápida, de financiar, y colaborar, con el terrorismo internacional, es, pagar impuestos, pero, además, de estos pequeños detalles, del genocidio, todo, se fue haciendo, más recargado, y churrigueresco, y lo que en un principio, era cartesianismo puro, acabó convirtiéndose, en un abigarrado, relieve maya, lleno de publicidad, y de cosas, que no me interesaban, pero que me intentaban meter, con un embudo, por todos, mis orificios digitales, al final, me cerraron la cuenta, sí, literalmente, por actividad terrorista, afortunadamente, un mes antes, del mismo modo, en que lo hace, entiendo que lo sigue haciendo, Camilo de Ori, había descargado, una copia, de todos los contenidos, de mi cuenta, esto es importante, bueno, ahora parece ser que avisan, dicen, en 30 días, borraremos tu cuenta, yo me levanté una mañana, y no podía entrar, y me dijeron, que te la hemos cerrado, porque eres un jodido terrorista, vale, bueno, ahora avisan, por lo visto, esto es importante, porque usaba Facebook, como un cuaderno de notas, sobre las cosas, que aprendí, o quería decir, también saldé, la lista de contactos, pero he de decir, que la estoy restaurando, muy poco a poco, por otro lado, quienes tengan interés en mí, pueden buscarme, aunque también es cierto, que puede que no lo hagan, al malinterpretar, por culpa de Zuckerberg, que he pasado de ellos, y los he borrado, me temo, que las amistades, a las que uno no ve, son, en muchos casos, como un gato, metido en un saco, sobre el agua, no vemos al gato, pero si vemos, que poco a poco, el saco, deja de moverse, y se hunde, Ovidio escribió, Lentescunt tempore curae, Juanes, kitque absens, et nous intrat amor, Propercio escribió, non sumego qui fueram, mutat via longa pueldas, Cervantes recogió el refrán, ojos que no veen, corazón que no quiebra, idea que repiten de Portugal a Persia, aunque también escribió Propercio, semper in absentis feliquior aestus amantis, como los pueblos germanos, que iban huyendo de los unos, como los académicos, que iban huyendo de Justiniano, como los bizantinos, que iban huyendo de los turcos, como los científicos, que iban huyendo de los nazis, y como otros científicos, que huyeron luego por ser nazis, entiendo que estos repentinos excesos de mojigatería y pejigaterías hubieron de provocar un exilio de los letrados de una red que llevaba la palabra libro en su nombre, a otras que eran decididamente para imbéciles, como Twitter, que limitaba los textos a un número de caracteres en el que era imposible articular un discurso racional, más allá de una consigna propagandística, o como mucho un sutra de discutible sabiduría, o Instagram, donde directamente la gente no razonaba, dialogaba, ni articulaba discurso alguno, por eso desde luego no entro allí de manera inmediata, de manera inmediata Camilo de Ori, porque además su interés por la fotografía fue tardío y sobrevenido, yo una vez dejé una cámara en una mesa, bueno, dejé una cámara en una mesa, y me fui a dormir, y cuando volví a la mañana siguiente a tomarla, Camilo de Ori se me había adelantado, porque viendo las fotos, viendo el carrete de fotos ya hechas, vi un selfie muy similar al que se hizo un mono, y por el que hubo una acalorada disputa legal sobre los derechos de la foto, porque técnicamente parecía que pertenecían al mono, y bueno, el caso es que, no sé si lo hizo pensando en ese modelo, pero realmente el cuadro era lo mismo, y era exactamente idéntico, y esa era la única fotografía que yo conocí en aquel tiempo de Camilo de Ori, ahora sí que tiene un Instagram muy productivo, y hace fotos captando aspectos y aristas ridículas y absurdas de la realidad, pero en aquel tiempo todavía no entró, aunque lo hubieran echado o lo estuvieran amenazando día sí y día también en Facebook. Como digo, allí solo hay fotos y la gente no razonaba, dialogaba ni articulaba discurso alguno, sino que simplemente se ofrecía corazoncitos, permaneciendo en un estado inferior de comunicación respecto al que puede proporcionarnos un perro. Cuando entré en Twitter, tuve muy claro desde el principio, y lo dije en mi primera línea publicada, que sabía perfectamente, o sea, tenía muy claro que no era una red social cualquiera, lo sabía, y sabía que su utilidad fundamental era acabar despedido, marginado, embargado, o encarcelado. Parece que Camilo Deori o David Suárez no lo tuvieron tan claro. En cuanto a Instagram, era en sus comienzos doblemente miserable, doblemente despreciado. Como digo, no había en él discurso racional, aunque al menos siempre será preferible pasarse corazoncitos a ladrar y gruñirse, como en Twitter. Es mejor que no haya comunicación verbal alguna a que sólo la haya para enturbiar el pensamiento. Pero, además, era enormemente despreciado Instagram por los fotógrafos, que ridiculizaban que cualquiera, por poner un filtro de serie, se considerara en pie de igualdad técnica con ellos. La cosa, sin embargo, cambió drásticamente cuando los fotógrafos vieron depender sus contratos del número de seguidores en Instagram, al igual que los actores y otras muchas profesiones que se convirtieron en ridículos concursos de popularidad. Los contratantes querían ahorrarse la inversión en publicidad, haciendo que ya la trajera el contratado. Pero, al mismo tiempo, y de manera paradójica, se gastaron cantidades absurdas en ser promocionados por influencers que no creo que hayan vendido una escoba en su vida. No cuadra pensar que los futbolistas que tienen millones de seguidores pobretones en favelas y zonas rurales de la India o de Marruecos hayan vendido muchos de los palacetes en complejos urbanísticos de dictaduras árabes que promocionan. Pero, ¿a mí qué más me da este negocio? preguntará alguien. Pues mucho, porque si entré en Instagram con la alegría de poder seguir a alguien sin ser correspondido, sin la obligación de justificar si nos conocemos en la vida real o si hubo o no penetración, pronto me di cuenta de que también había un límite de cuentas que se podían seguir. Concretamente, 7.500 cifra a la que, por mi curiosidad desatada llegué en la primera semana. El límite ya no se debía a la idea impuesta por el conservador Zuckerberg de que más vale malo conocido que bueno por conocer de que si un señor nos ofrecía caramelo sabía que decirle que no y de que debíamos relacionarnos solo con la gente que tratábamos en la vida real. Es decir, como enumera Antonio González Vázquez en todos los hijos de puta del mundo este es el vecino que no te deja dormir por la noche este es el portero que te negaba la entrada en la discoteca de tu barrio esta es la exnovia que te jodió la vida cuando tenías 20 años este es el mecánico que te estafó en la reparación de tu coche este es el tonto de tu clase de sexto de EGB, etc. Este debería ser nuestro mundo de acuerdo y conforme con Zuckerberg. La razón del límite en Instagram es otro y no tiene que ver con el almacenamiento ya que no hay límite para ser seguido tiene que ver precisamente con ese bien intangible que las empresas quieren llevarse muerto la publicidad la audiencia si alguien sigue un número ilimitado de cuentas acabará siendo correspondido por una masa más o menos relevante después sólo tiene que dejar de seguir unos cuantos miles o cientos de miles o millones de cuentas para tener una proporción de seguidores y seguidos que quede bien y sea vendible porque es fundamental seguir a menos cuentas que aquellas que nos siguen esto lo deja muy claro Putin que prácticamente sólo se sigue a sí mismo a Schwarzenegger a Musk a Musk y a Erdogan y a muy pocos más alguien que hiciera eso agregar y borrar por millares o cientos de millares sería naturalmente un gilipollas que estaría malgastando su vida pero hay robots para eso y este es el problema si yo sigo a miles de cuentas no es porque quiero que me sigan a su vez no es porque quiera que me sigan a su vez ni porque quiera capitalizar la atención no en el sentido de atraerla sino de convertirla en efectivo líquido las sigo porque me interesan pero al considerar que no puedo tener tantos intereses sino que estoy forzando maliciosamente la proporción de seguidores bueno en realidad también Google ha pensado muchas veces que soy un robot que nadie puede hacer tantas preguntas seguidas a su buscador y también me ha estado a punto de dejar fuera de su sistema o de bloquearme muchas veces Google ha pensado que yo soy un robot bueno pues todo esto me obliga a el pensar que que yo lo que quiero es forzar maliciosamente la proporción de seguidores pues todo eso me obliga a estar continuamente achicando el agua de una barca que se hunde y a dejar de seguir cuentas contra mi voluntad haciendo que yo tenga que ser ese gilipollas que trabaja como si estuviera en horario de oficina evaluando cuáles son prescindibles naturalmente si no se trata de cuentas institucionales sino de personas estamos regresando estamos teniendo una regresión al más puro espíritu de los médicos de Auschwitz a esto hay que añadir que el desprecio de los fotógrafos por Instagram era más que merecido al fingir que es una página para instantáneas hechas con Polaroid y al no provenir casi ninguna foto de las que ahí se publican de una Polaroid todas las fotografías que se publican se someten a un lecho procrusteo que yo me estoy cansando de combatir añadiendo márgenes y revisando una y otra vez una y otra vez los múltiples cambios visuales condicionados por el cambio de medio me alegró mucho confirmar esto en el canal de Youtube de Álvaro Wasabi que mostraba como Seven de David Fincher cambia sin vigilancia ni preocupación alguna por parte de nadie de DVD a Blu-ray y de país en país hasta el punto de parecer que en cada edición venal o televisada que cada vez que la ponen en la televisión de un país o que se vende en un DVD y a pesar de eso se considera que solo hay una versión pues parece que en cada una de estas emisiones o en cada una en cada una de estas en cada uno de estos ejemplares digitales en disco da la impresión de que hay de que se le ha puesto un filtro cutre de Instagram distinto al desgaire y sin ninguna motivación humana sin ningún propósito estético sino que se trata de algo completamente aleatorio de cambios porque sí y ni siquiera cambios porque sí porque lo esté manejando un imbécil que cambie porque sí sino porque precisamente no vigila a nadie no entro ya en que la misma fotografía tenga seis me gusteos si la publico yo y medio millar si la publica la persona retratada porque eso es normal y un indicio claro de que el valor de una actividad artística no lo da el número de me gusteos ni de seguidores ni de yo bueno a mí me hizo muchísima gracia un comentario que vi no sé quizá en Twitter sobre el Rubius y la novia del Rubius y le decían a la exnovia del Rubius o a la novia yo que sé sí a la exnovia porque decía yo que sé la llamaban lagarta o algo así esa palabra y le decía que estás con él por los followers y a mí me hizo muchísima gracia eso de que alguien tuviera el sistema de valores tan alterado trastocado y patas arriba para que esa frase tuviera sentido estás con él por los followers bueno volviendo a mi caso ignoro las motivaciones de la exnovia del Rubius yo descontento con Instagram y desesperado a pesar de que por más que dejaba de seguir de seguir cuentas siempre volvía mágicamente el número de 7500 pensé en hacer lo que pudiera en Twitter y usarlo como cuaderno de apuntes definitivo y vía de conocimiento y comunicación fundamental pero antes tomé la precaución de buscar en Google si había un límite de cuentas que se pudieran seguir y efectivamente la información más actualizada de esas reglas de X que a diferencia de las de Zuckerberg no se dice que proceden de una inexistente comunidad quizá no sé Zuckerberg se vea a sí mismo como una especie de Frodo de pelo rizado y vaya los fines de semana a Mordor con amigos pero vamos esa comunidad que yo sepa no existe en X esa comunidad no se menciona salvo para las famosas notas de la comunidad que sí que son comunitarias pero vamos las normas lo que son las normas todos sabemos que son UCASES de Musk pues esas normas de Musk de la comunidad de Musk de la comunidad de 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 del equipo legal de de Musk que se compondrá pues del mejor abogado el que tiene ahí colgado y de los dos bueno pues esas normas dictaminan tajantemente lo siguiente las cuentas verificadas de X pueden seguir hasta mil cuentas por día además de los límites diarios existen tasas de seguimiento que entran en vigencia cuando sigues un cierto número de cuentas cada cuenta de X puede seguir hasta cinco mil cuentas es decir peor aún que Instagram en Youtube tengo ahora unos trece mil seguidores para catorce no me preocupa si en Youtube hay un límite de seguidores porque no hay tantos canales que tenga sentido seguir ya que la mayoría de ellos son menos espectadores son canales vacíos que solo los tienen para hacerme comentarios pero si yo lo siguiera no recibiría nada no recibiría ningún ningún un vídeo y aún así me conformaría con que me interrumpieran en mi actividad cotidiana para ver cualquier vídeo tendría que ser un vídeo que tuviera algo de interés y eso no llega a catorce mil cuentas eso no llega a catorce mil cuentas es más yo creo que en todo Youtube no tiene que haber catorce mil cuentas que me interesen a pesar de esa curiosidad desatada yo creo que no no va a haber nunca catorce mil cuentas que me interesen porque hacer una cuenta interesante cuesta mucho es como no estamos hablando ya de catorce mil libros es como hablar de catorce mil bibliotecas así que no no creo que esto vaya a ser un problema nunca pero si esos catorce mil seguidores tuvieran cada uno de ellos una cuenta en Twitter o Instagram en las que publicaran cosas que no exigieran tanta disciplina como un vídeo no Gracias.